El capitán, y bueno, el capitán está con nosotros. Sergio Marcos, ¿cómo estás? Un placer, Mario. Un saludo a toda la audiencia. Buen día para todos. Bueno, muchas novedades y mucho movimiento, porque después de ese éxito que lo escuchamos de fondo, está Roja y Who My Love. ¿De qué se trata? Bueno, Roja y Who My Love es una canción divertida que hacemos una especie de teatro con Meli Kix, que es una de las voces más dulces de Paraguay. Para mí es un gran honor haber hecho esta canción con ella. Así que un saludo para Meli Kix. Toda la familia Kix son músicos. Sí, la conozco a todos. Y bueno, es una canción, es una polca fusión. La compuse con Juanchi Álvarez. Ajá. Que bueno... Lo conozco también, excelente músico. Excelente músico, productor. Y bueno, comenzó como un juego realmente. Yo quería explorar otro género, que es la polca paraguaya, un ritmo 6x8. Y entonces empecé a escribir en español y me empezaron a venir ideas en inglés. Ajá. Y entonces seguí escribiendo. Juanchi estaba haciendo una progresión con la guitarra. Sí. Y cuando terminé, dije, voy a traducir el inglés al español para que obviamente... Y de repente me di cuenta que quedaba muy bien. Claro. Y fue un regalo del destino. Y cuando quedó el inglés con el español, le agregué el guaraní para que sean nuestros dos idiomas oficiales y guaraní-español. Y bueno, con el inglés quedó... Esto me parece que tiene que ver también con esta experiencia reciente de haber viajado, de haber interactuado con muchos paraguayos que vienen afuera. Hay como una diversidad, como una multiculturalidad también ahora en el mundo de la música, ¿no? Sí. Esto se refleja en esta canción también. Totalmente, Mario. Bueno, yo estuve promocionando al capitán en España. Estuve en Barcelona, en Madrid, con ayuda también de la embajada allá. La gente se portó muy bien. Y bueno, me crié en España y también en Estados Unidos. Entonces, estando allá, también uno siente mucho más Paraguay. La gente que vive afuera extraña y abraza mucho más lo local. Entonces, esta canción la hice también un poco pensando en todos los paraguayos que viven afuera. Y bueno, al escuchar esta canción en los tres idiomas, se internacionaliza la canción. Claro. Y bueno, yo no soy folclorista. Es simplemente un aporte a lo que me brota, así como un homenaje a Paraguay. Me encanta. Me encanta porque habla también de las cosas que nos pasan como comunidad y como música que puede ser internacional, que es lo que todos queremos. De hecho, ya está. Esto en la plataforma, ¿no? Sí. Hoy le decía Andy del Puerto. Gracias. Un abrazo a Andy, a Marcelo. Llegamos a 100.000 reproducciones con la canción. Está funcionando súper bien en Estados Unidos, en España, en Argentina, naturalmente, que son los lugares donde hay muchos paraguayos. Así que, bueno, todos los que comparten la canción escuchan, muchas gracias. Están Apple, YouTube, en las plataformas sociales, TikTok, Instagram y Spotify, naturalmente. Te buscamos ahí como Sergio Marco Oroja y Fuma y Love. Sergio Marco Oroja y Fuma y Love. Ahí están los creadores. Sí. Qué maravilla. Bueno, y también tenemos ya video. Todavía no se probó un video del tema. Estamos queriendo hacer un video con Meli. Justamente estamos viendo si me asocio con alguien para armarlo. Y también ganas de hacer más cosas relacionadas a Paraguay. Estamos también pensando lo mejor hacer una guaranía, que sea una guaranía fusión. Claro. Lo que pasa con los Fuma y Love es que se empezaron a juntar un montón de músicos, la verdad que muy talentosos, a quien agradezco. Está Rodrigo Pereira, de Tierra Adentro. Está Jonathan, de Néstor Ló, Dani Pavetti. O sea, gente, David Espínola en el bajo. Gente extraordinaria. Y que, bueno, armamos tipo una selección nacional. Y esta canción es, otra vez, como te digo, un teatro. Es un extranjero que viene y se enamora de una paraguaya. Y, bueno, y la paraguaya coquetea. Y es una historia de amor inocente. Y linda, ¿verdad? Qué maravilla. Eroja y who my love. Me dan ganas ya de usar la expresión para mi señora, por ejemplo, decirle Eroja y who my love. Es hasta casi romántico y simpático al mismo tiempo. Pero además te vemos, y ya por ahí entrando a la conclusión de esta charla tan agradable. Sergio, entusiasmado, enfocado. Te vi tocar con tu banda en eventos sociales también. Va a decir que estás, digamos, avanzando en una especie de sueño tuyo que se va concretando con mucho esfuerzo también. Bien, ¿podríamos tener un álbum, como se llamaba antes, a una colección de varias canciones de Sergio Marcos en breve? Yo creo que Mario me da suerte siempre estar acá contigo, estar en el canal. Pasan cositas, vienen cosas. Estamos preparando un álbum de ocho canciones. Dentro de dos meses voy a lanzar otra canción que es un rock pop español, justamente tratar de entrar más en España. Y entonces tenemos muchas cosas, muchas variables, ¿verdad? Van a haber algunas canciones que van a bordear otros géneros también. Y entonces de esa forma yo sigo aprendiendo y sigo poniendo a disposición de la gente, ¿verdad? Que ellos elijan finalmente qué les gusta más. Claro. Seguiremos haciendo música. Qué genial, porque me parecía que era la evolución natural ir hacia un concepto álbum, aunque hoy por hoy se van presentando los temas de a uno y se los va difundiendo tanto en las plataformas como en los medios tradicionales. Para nosotros es un gusto ser parte de este trayecto que está haciendo Sergio. Lo conocemos hace mucho tiempo en su actividad cultural, en su actividad siempre vinculada a la creación, en este caso con la música, lo cual es una gratísima sorpresa. Lo del Capitán ya es un clásico. Y bueno, ahora esto de los I Who My Love. Esperamos todavía mucho más. Sergio, querido, fuerza adelante. Gracias, Mario. Ahí estamos. Gracias. Y tenemos un videíto para cerrar. Adelante. Sí. Bueno, Sergio Marcos con nosotros en la mañana de Pulso Urbano. ¿Qué? Pese que yo te vi, perdí mi rumbo. Sorry, I love you so. Vos sos mi mundo. I just wanna know si yo te gusto Baby, dame un beso y me derrumbó Baby, I love you so Vos sos mi corazón Te quiero un montón Share a high who my love Baby, I love you so Vos sos mi obsesión Te amo sin control I'm a end of my soul Vos los que sos letrado, astuto y yusco Comenzé el entoncesero y viajamos juntos Demasiado guau te gusto, a ni que me asusto Pásame el terere que ya da gusto